Ante la contingencia por el COVID-19 y mientras el estado se encuentra en el semáforo amarillo, en el mercado Benito Juárez, ubicado en el centro de la capital, dio inicio a nuevos filtros de sanidad. Lo anterior para tratar de evitar la expansión del virus, ya que por su alta afluencia de visitantes, decidieron tomar medidas más estrictas como la temperatura a cada persona que ingresa, el uso estricto de cubrebocas y se les coloca gel antibacterial y aunado a ello, llevan la sanitización del mercado cada domingo de la semana. Estamos contribuyendo por la contingencia, con las medidas de seguridad para que nuestro mercado pueda trabajar con confianza y la gente venga a comprarnos. Las indicaciones son que se nos proporcionamos la entrada, tomamos la temperatura de cada persona y vamos dejando que entren junto a cubrebocas y todas las medidas que nos cuiden para parte del municipio y de parte de nosotros mismos. La temperatura se tiene más de 38, las dejamos un ratito para que baje su temperatura y si vemos que ya hay calentura pues ya no se le deja pasar. Son cuatro puertas las que están abiertas, tres son entradas y una salida que es por la calle de Aldama. Ahorita siempre se inicia tranquilamente y no llevamos record de entradas, pero entran cerca de unas dos mil personas diariamente. Gracias. Gracias. Gracias.